Venimos preparándonos desde el principio de año y creo que algunas reuniones el año pasado porque trabajamos conjuntamente con la Universidad Nacional de Itapúa así que nuestras reuniones fueron más aquí en la línea fronteriza si se quiere. Y bueno, es un evento internacional que comenzó en 2011 en Brasil y cada dos años va rotando. Luego fue en Argentina, Paraguay y bueno, así sucesivamente hasta esta quinta edición. Por lo tanto, la próxima le tocaría Paraguay. ¿Y quiénes son las personas que están viniendo? ¿Suelen ser estudiantes, egresados? ¿Cuál es el perfil del público? Mira, comienza con un perfil así más de investigadores, por eso es quinto seminario de los espacios de frontera. Pero ya en esta última edición, incluso la anterior en el 2017 que fue en Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, fuimos abriendo el espacio también a la participación de becarios y estudiantes de posgrado. Y finalmente en esta edición ya tenemos la participación de estudiantes de grado también. ¿Aproximadamente cuántas personas, porque digamos, ha tenido una preinscripción, digamos, han tenido un financiamiento que han tenido que también pagar, pero me imagino para cubrir toda la logística necesaria, pero aproximadamente cuántas personas están participando de este evento? Y según la inscripción tenemos 200 personas así con seguridad, entre los coordinadores, los comentaristas y después, digamos, mucho público que es asistente nada más, público que tiene que ver, digamos, con, por ejemplo, organizaciones e instituciones del medio, municipal, provincial, y también los estudiantes de distintas carreras, porque he visto hoy en el acto de apertura que habían, digamos, estudiantes de antropología, de historia, de portugués y seguro otras más también. Por último, ¿cuál crees tú que es la importancia de este tipo de eventos? Yo sé que estamos en una zona fronteriza, pero en sí que estudiantes, personas, digamos, profesionales de diversos sectores puedan participar y conocer la problemática y las oportunidades en esta zona fronteriza. En principio creo súper importante porque, bueno, justamente porque somos sujetos fronterizos, comenzar a pensar desde la universidad como una academia, pero también entendiendo que somos sujetos sociales que pertenecemos a este territorio y que nos debemos, digamos, a esta sociedad. Es decir, la universidad está situada en este territorio y tiene que devolver con sus conocimientos ciertas actividades y acciones que sitúen a los ciudadanos en una mejor posición, confort, y tiene que colaborar en las propuestas, por ejemplo, para las políticas públicas, las políticas sociales. Por ejemplo, hoy en una de las conferencias la problemática era justamente acerca de la educación superior en un contexto de fronteras. Y precisamente ese es un dilema para nosotros, que cotidianamente la ha tenido, no solo la universidad, sino también los otros niveles educativos. ¿Qué hacemos con este sujeto, este estudiante, que por razones económicas, digamos, pasa el puente o pasa el límite y ingresa a escuelas o universidades del otro lado que no se corresponden con su país de origen? El título no siempre le sirve. Hablábamos con uno de los disertantes brasileños y en Brasil sí, los chicos pasan la frontera, egresan de esas instituciones y luego el Estado, a partir de un costo tal, les habilita como trabajadores o profesionales u ocupaciones, digamos, en el país, aunque no fuera su país de pertenencia. Sin embargo, sabemos que para Argentina, Paraguay, eso no sucede así. Es decir, que las leyes consideran los estados nacionales por sobre estas situaciones particulares que son las regiones de frontera donde nosotros, como parte de esta población, en realidad en nuestras vidas cotidianas vivimos experiencias contextuadas en un territorio que es de pertenencia nuestra y no de los estados nacionales que se superponen e inscriben nuestras nacionalidades. Oh, qué importante. Bueno, Norma, por favor, invita a las demás personas que aún o que se han inscrito y todavía no están viniendo o para que se inscriban. ¿Pueden seguir inscribiéndose si se hacen abiertas? Sí, mira, tenemos aquí en la entrada las mesitas de acreditación y de hecho que todo aquel público interesado, sea estudiante o no sea estudiante, sea funcionario de seguridad o de las instituciones educativas, políticas, administrativas, puede asistir al evento, inscribirse y bueno, estamos esperándolos para recibirlos y compartir este espacio con la comunidad toda.